Muy buenas Runeantes, bienvenidos, nuevo vídeo, nueva preview, en este caso en Runea TV y hoy la que está enhorabuena es Anne, porque acabamos de recibir nuevo modelo, nueva edición, además de una de las top del mercado. ¿Cuál es? Las nuevas Saucony Triumph 20 Gorka, la zapatilla de máxima amortiguación más aclamada, más destacada de Saucony. Además, ahora nos vas a contar un poco perfil de corredor, corredora, pero zapatilla muy bonita, estrictamente muy bonita, tenemos además la edición anterior, la 19, estéticamente muchos cambios, pero cuéntanos, luego la vamos a ver un poco más en profundidad, ¿Para qué tipo de corredor, corredora está pensada esta String 20? Vale, pues sabemos que es uno de los segmentos más competitivos del mercado, ¿no? Zapatilla de máxima amortiguación dirigida a corredores y corredoras de peso medio, medio, alto, ¿vale? Sería un valor seguro para corredores más bien de peso elevado. Pesos hasta 80, 85 kilos. Efectivamente, en el caso de los hombres, 75, 70, 75 en el caso de las mujeres serían las que mayores beneficios le pueden sacar a esta zapatilla. Vale, es una zapatilla que compite, como nos decías, en un rango que hay una pelea encarnizada, de zapatillas de máxima amortiguación, cada vez más ligeras, en este caso es una zapatilla que una talla 9 usa, está por debajo de 300 gramos. Sí, está unos 270, en este caso nosotros la acabamos de pesar, una talla 36, que es mi caso, 217, 220, una talla de mujer. Es decir, zapatilla tope de amortiguación, ¿competiría con una Ultra Boost, por ejemplo? Una Ultra Boost, una 1.800 V12, estaríamos con una Glycerin 20, inclusive. Una Nike Bomero. Efecto. Efecto. Ese es el segmento, para que entendáis. Vale, vamos a ver un poco diferencias. Vamos a hacer igual por dos partes, a nivel estético entramos luego, vamos a ver un poco más a nivel de detalle, porque bueno, la estética ya se ve, ¿no? Vemos aquí una subida de perfiles. Pasamos de un Drop 8, que veíamos en la Saucony Triumph 19, a un Drop 10, que vemos en la Saucony Triumph 20. No te recuerda, a mí me ha recordado un poco cuando lo he visto a la Ultra Boost, al perfil de... Al diseño del talón, dices, ¿no? Una mayor presencia de... Esto se ve principalmente porque vemos una mayor presencia de evolución de la espuma. Aquí tenemos Power Run, ¿vale? Que sería una espuma que se destaca por su ligereza, reactividad, ¿vale? Y aquí vemos Power Run Plush, ¿vale? Que sería la reformulación de esa espuma. Es un compuesto más blando, ¿no? Lo hemos... Más blando, eso es, ya hemos visto luego. Aquí podéis ver. Efectivamente. Pero vemos una subida de perfiles. Esto se traduce en que a nivel estético vemos un cambio en la geometría de la propia silueta, ¿vale? Y has comentado que también es una zapatilla que gana en reactividad, ¿no? En la fuerza que ejerce el modelo. Efectivamente. Pese a ser una zapatilla de máxima amortiguación, el compuesto es lo suficientemente reactivo para que nos ayude a ser... A movernos rápido en un rango amplio de ritmos, no tanto... En esos momentos igual los que queremos apretar un poco más, va a responder. Eso es. No nos olvidemos que es una zapatilla de entrenamiento diario, es una zapatilla rodadora, pero con la que podemos meterle cierta caña, ¿no? Cuando salimos a correr y queremos ir un poquito más ligeritos. A mí me llama la atención que estaba viendo ahora en la parte del upper un cambio muy significativo que son estas... En la cordonera, sí. Correas. Una especie de cintas que lo que veíamos, vemos cambios visibles, la lengüeta, ¿vale? Un pelín más acolchada que la versión anterior, ¿vale? Tenemos un... Más alta también. Más alta, eso es. Y luego vemos este cambio de las cintas que lo han incorporado, que luego veremos que también la zona del talón han incorporado este tipo de cintas. Y lo que nos hace es enfatizar esa sensación de ajuste, ¿no? Más personalizada. Es decir, al apretar los cordones, lo que hace el sistema es que te ajusta mejor el pie. Una mayor sujeción en la zona del empeño, ¿no? ¿A quién te recuerda? ¿No te recuerda esto...? A mí me recuerda a otro de los mecanismos muy utilizados por Nike, que serían las flyway, eso ves, que lo que buscamos es ese ajuste, esa sensación más de ajuste de una segunda piel, ¿no? Prácticamente con estas mallas. Obviamente la malla sigue siendo una malla transpirable, una malla técnica lujera. Además, vemos más... Sí, una igual mayor... Más ventilada, ¿no? Sí, eso es. Zona del talón... El contrafuerte sigue siendo... Contrafuerte sigue... Muy similar. Sí, vemos, pues bueno, realmente aquí la mayor presencia tiene todo el rediseño del talón y también, importante, Gorka, cambio en la suela... Sí, cambios evidentes en la suela. Con una mayor durabilidad, ¿no? Con una mayor durabilidad. Eso es. Bueno, pues preview, más o menos vista de estas Triun 20. Ane, ahora te las canzas y a probarlas, ¿no? Para esa review. A ponerlas a prueba, eso es. Nos falta una cosa, no lo hemos hablado. ¿Cuál es el PVP, el precio de partida de este modelo? La Sakuni Triun 20 tiene un PVP de 180 euros, eso sí, Gorka, antes de comprar... Bueno, pues como siempre os decimos, antes de comprar, yo que tú, comparaba. ¿Y dónde? En runea.com. Cıldı 20. ¡Gorka! ¡Gorka! ¡ ¡Gorka! ¡Gorka! Gracias.